hola mis amigos gracias por estar nos acompañando en otro nuevo vídeo para el vídeo de hoy les vamos a estar haciendo un recorrido aquí andamos pues mi ayudante y yo que su nombre es aquí andamos este les vamos a estar enseñando lo que tenemos para este fin de semana para que vengan y nos visiten tenemos pues una gran variedad de plantas diferentes ahorita les voy a estar mostrando algunas joyas algunos cactus y pues la planta de interior que no nos puede faltar y también pues algunas suculentas que también tenemos este entonces amigos los invitamos que nos acompañen en este otro nuevo vídeo y por aquí tenemos la cadena de corazones variegada pero esta la tenemos en maceta de 4 pulgadas vean también qué hermoso color tiene miren el color rosado que predomina mucho en esta planta que la hace ver pues hermosísima y por ahí también tenemos algunos cactus tenemos el cactus obesa tenemos unas grenovias tenemos también el agave variegado vean por la parte de allá de atrás y por ahí también tenemos unos cactus arco iris vean qué hermosos colores también está bien bonito este se lo recomiendo se hace tan precioso y crece bien hermoso y también tenemos aquí el cactus crestado vean este apenas lo acabo de conseguir es un poco exótico y se ve bien bonito miren cómo se le mira en la punta ese color blanco parece algodón y pues por aquí también tenemos el cactus booby que tampoco puede faltar este es uno de los cactus que también se vende mucho le gusta mucho a la gente está lo coleccionando y por aquí también tenemos esta otra preciosura variegada esta no recuerdo el nombre pero está bien bonita por aquí también tenemos pues algunas joyas la joya lisa variegada la joya de corazón en la joya kerry variegada vean las hojotas que tiene este está bien preciosa y por acá también tenemos la joya a indoor rock pero la tenemos la variegada amigos vean está bien bonita por aquí tenemos la queen también la variegada y pues ahí en la parte de atrás también tenemos el collar de cadenas el collar de perlas pero el variegado también pero lo tenemos este más pequeño está en macetas de 6 pero este no está colgando todavía y pues vean las joyas esta es la lisa vean el tamaño que tiene este está bien hermosa amigos vean el tamaño que tiene está bien grande y por aquí tenemos otra joya esta es una joya también no tan común la joya micro filia esta es una joya también que se ve bien bonita es la variegada también luce muy hermosa sus hojas ya que las hace grandes y pues vean con la combinación de colores que tiene y tampoco nos podía faltar esta hermosura yo les digo las churritos la fixing sealer vean cómo tiene también esos hermosos roles que la hace ver espectacular esta amigos se desarrolla por medio de bulbos esa necesitamos tener un poco de control en el agua en el tiempo que hace pues más frío para que no se nos vaya a pudrir pero es una planta hermosísima y les cuento que da una floración en color amarillo bien hermosa que parece como si fuera una orquídea pues esto es todo lo que tenemos aquí en el centro de esta mesa pues una gran variedad de plantas hermosísimas que pues no puede faltar en nuestra colección son plantas tan hermosas los colores que son las que nos llaman pues más la atención pienso y por acá también nos llegaron los cactus vean la euphoria está variegada los colores que tiene tengo una grande y dos pequeñas que también esta es otra de las plantas que los coleccionistas pues quieren tener en su colección entonces están preciosas y también pues aquí tenemos esta otra este otro cactus que viene siendo la huernia yo le digo la cebrina acá tengo una que está floreando bien así es su floración de ella que está bien hermosa todas esas llevan botones ya van a empezar a florear y pues aquí también tenemos la trantes cantidad que esta es una de las que también se vende muchísimo por el color que tiene el collar de rubí y la cadena de corazones pero la regular ven aquí también la tenemos la silver y pues hay de todo un poquito este es un cedo ha variegado este viene de corea este son unas plantas que también este son muy buscadas por acá tengo algunas otras que también son de las de corea la que no nos puede faltar viene siendo la arco iris ahí tengo la morada cristal también tengo unos tráxulas variegadas que viene siendo esta bien esta se pone bien bonita agarra un color rosado también es bien hermosa esta tráxula amigos y pues acá tengo otras variedades aquí tenemos a la lola aquí también tenemos a la afra variegada vean el color que tiene el color amarillo y como tiene su tallo en color rosado y pues aquí también tenemos la joya uva bata esa me encanta porque tiene la hoja gruesa es bien grande y está bien bonita la joya cursti también esta se vieron que bonita se pone también esta aunque es su hojita chiquita pero este llega a crecer rápido y lo que llamamos yo creo más la atención vienen siendo la forma de corazones que tiene en sus hojas y pues ahí tenemos una variedad y como ya saben amigos pues también la planta de interior que no puede faltar aquí ven aquí tenemos un caladio lo tenemos en color rosado vean el color que hermoso está está precioso y pues algunas plantas también que tenemos los potos las agronemas éstas nos llegaron en macetas más pequeñas vean de 4 pulgadas y también está bien siendo una peperomia la vean también la tengo en maceta más pequeña está bien en 4 pulgadas y pues ya de lo demás ya lo conocen amigos son plantas de que tengo la mayoría de interior aquí podemos mirar esta begonia que también es muy popular por esas manchitas esta creo que da la flor en color rosado muy bonita ahí tenemos la suichis también la grande aquí también tengo pues otras peperomias esta viene siendo la rubí y pues los potos la limón esta otra la peperomia también rubí esta también da su hoja bien hermosa por la parte de enfrente la da en color verde por la parte de atrás hace un color como burgundy muy bonita y vean cómo está de crecida está preciosa el tamaño que tiene y también por acá tenemos pues algunas variedades también de otra joya que viene siendo la joya de corazones que vivían que el corazón que tienen bien grandotes están bien hermosas con esas guías los cingonios a los anturios ahorita del anturio solo he encontrado este el pequeño el que es en color café con su flor salmón ahorita ya no he encontrado de los que son de hoja grande ni de flor grande y pues ahí tenemos algunas apotos ahí tenemos una begonia que es la de guía la begonia pigna y pues acá también tenemos a estos son unos unas calateas miren qué bonita está y el cotiledón pendes ven el cotiledón pendes también está bien bonito y pues hay unas cuantas suculentas y como ya les he dicho mis compañeros de enfrente tienen mucha variedad de suculentas mi otra amiga aquí de enfrente también vecina ella tiene también una gran variedad de cactus entonces amigos con las manos vacías de aquí no se van ahí tenemos pues muchas plantas y sobre todo que están hermosas bellas y pues tratamos de cuidarla lo más que podemos para ustedes para que ustedes pues se deleiten de estas hermosuras lo que nos regala pues la creación de dios verdad que no tiene límites cada color cada hoja cada pues planta tiene su belleza su encanto entonces amigos los invitamos que vengan y nos visiten recuerden que estamos ubicados en la 6232 clara street bell garden california 90201 bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy que es un big like adiós adiós muchísimas gracias por estar suscritos en mi canal si aún no lo has hecho los invito a que se suscriban que compartan los vídeos y pues que me ayuden a seguir creciendo les mando un fuerte abrazo desde aquí desde belgarden california y también acuérdense amigos que solo puedo hacer envíos dentro de los estados unidos para afuera no puedo este ustedes me pueden mandar un mensaje ya sea por mi facebook o instagram conforme me van llegando los mensajes es como voy haciendo pues sus órdenes y pues si no les contesto sigan me mandando mensajes a lo que trato es de hacer este darles la mejor atención a todos voy agarrando de poquitos porque no quiero pues quedar mal con nadie quiero darle pues la atención que merece cada uno de ustedes entonces amigos y los pagos se vienen haciendo ya sea por aseo o vemos la aplicación del banco entonces ahí por cualquiera de esos dos o cash los podemos este pues arreglarnos verdad pero más para los envíos es como yo pues hago los pagos verdad y como les digo ya dependiendo la cantidad que ustedes compren es lo que nos cobra el correo como siempre les he dicho hay cajitas desde 15 dólares yo lo que a mí únicamente lo que yo les cobro viene siendo pues lo que cuesta la plantita y ya pues ustedes pagan lo que nos cobre el correo verdad pero yo de corazón pues voy y se las pongo más únicamente como les digo tengan paciencia porque hay veces que pues si tengo varios pedidos y lo que no quiero es agarrar y agarrar y al rato quedar malo o así verdad por eso es lo que trato de hacer lo mejor que puedo para darle la mejor atención que ustedes se merecen